Los preparativos para el concierto de Enrique Iglesias siguen en el estadio Casas Geo para el concierto de este 27 de abril. Los camiones con todo el equipo de la Euphoria Tour llegaron ya con todo y su staff para montar el escenario. El encargado de medios de Alfa y Omega promotora Emilio Norbert Peralta dijo que ya se están detallando las instalaciones del estadio e hizo hincapié en que la venta de boletos sigue de 9 de la mañana hasta las 21 horas todos los días sin excepción. Bueno, los invitamos a este viernes 27 de abril al estadio Casas Geo, el concierto de Enrique Iglesias, Euphoria World Tour 2012. No se lo pueden perder, aquí estamos, estadio Casas Geo. El acceso para cada una de las zonas para el estadio se dispondrá de la puerta 0 y puerta 5 para zonas diamante y platino, mientras que para las demás sección será en la puerta 1. Los boletos para el evento se encuentran a la venta en el Hotel Araiza y en el estadio Casas Geo. Los precios oscilan entre la admisión general de $350 pesos hasta la sección diamante de $2,350 pesos.